Gracias por seguir en sintonía de CB24 Noticias. En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones entregó las credenciales a los 57 nuevos diputados que conformarán la Asamblea Legislativa de este país centroamericano a partir del próximo 1 de mayo, que para esta legislatura contará con 7 fracciones. El periodista Armando Gómez conversó con algunos de estos legisladores que se estrenan o otros regresan a las labores del primer poder de esta nación centroamericana. Armando, adelante. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Elecciones le entregó la acreditación a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2017. Conversamos con algunos de ellos, por ejemplo, el diputado del Partido Opositor Restauración Nacional y cuáles serán los retos de esta fracción. Primeramente conversamos con el diputado Jonathan Prendas. Veamos qué fue lo que nos dijo. Consolidar un trabajo que venimos implementando en la Asamblea Legislativa desde el 2006, creciendo siempre con una intención de generar el bienestar a toda la población con los proyectos de ley que vamos a presentar, que vamos a apoyar y, por supuesto, que el control político vaya en tono con el respaldo de más de 850 mil personas que votaron por Restauración Nacional en la segunda vuelta. ¿Cuáles eran esos proyectos, bandera, en los primeros días, en los primeros meses de Restauración Nacional en el Congreso, que tiene 14 diputados en este Congreso de la República? Tenemos 39 proyectos ya maduros, dejados e impulsados por Fabrizio Alvarado, nuestro anterior diputado. Lo que queremos es terminar de empujar esos proyectos de acuerdo a la agenda que vayamos a poder construir con los demás partidos políticos y, por supuesto, cada uno desde su trinchera a nivel de provincia poder generar los proyectos de ley que puedan darle bienestar y tranquilidad a todos los costarricenses. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, dice que continuarán con el combate a la corrupción como lo ha hecho la actual fracción del Frente Amplio en los casos como, por ejemplo, el cementazo o el llamberazo aquí en Costa Rica. Veamos qué fue lo que nos dijo el diputado Villalta. El principal reto va a seguir, va a ser continuar con las luchas del Frente Amplio defendiendo los derechos humanos, los derechos de la clase trabajadora de este país, defendiendo el ambiente y al tener menos diputados eso nos obliga a convencer más con nuestros argumentos, con nuestras intervenciones. Tenemos prioridades muy claras, continuar la lucha contra la corrupción que ha dado la diputada Patricia Mora aprobando los proyectos de ley necesarios para que no se repitan casos de corrupción como el del cementazo, la reforma constitucional para proteger el agua, la ley para fortalecer la inspección laboral y la protección de los derechos laborales. En el caso de los diputados del Partido de Liberación Nacional, le apuestan al diálogo con el Ejecutivo que integrará a Carlos Alvarado, que precedirá a Carlos Alvarado, pero también a la construcción de obra y también al tema de la brecha de género entre mujeres. Veamos qué fue lo que nos dijeron los diputados del Partido de Liberación Nacional. Yo he estado en esa posición. Antes me preguntaban que si con una persona X podíamos trabajar bien, si lo designaban como ministro de la Presidencia. Yo he contestado que sí, con respecto a esa persona y con respecto a cualquier persona. Estamos esperando con toda nuestra mejor voluntad a quien designe don Carlos Alvarado, cualquiera que sea su equipo, para ayudarles a construir especialmente este primer año, que para cualquier gobierno es importante. En la Asamblea Legislativa entendemos el valor de respaldarlos y queremos llegar a acuerdos para poder hacerlo en beneficio del país. Nos parece también que deben mejorarse las condiciones para encontrar mayor participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública. La concesión de obra pública en este país ha demostrado que se puede hacer y se puede hacer bien. Así que el primer reto es tender esos puentes y yo estoy con la mejor de las disposiciones de que los entablemos. En términos generales hay temas que presionan muchísimo el déficit fiscal. Es un asunto que tenemos que atender con la mayor de las responsabilidades inmediatez. Por último, el diputado independiente Erick Rodríguez destacó la importancia de la austeridad en las finanzas y precisamente eso será uno de los retos que él buscará en este gobierno del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Los temas urgentes son el tema fiscal, sin lugar a dudas. O sea, el país no puede seguir pateando la bola para adelante. Tenemos que ponerle freno al asunto fiscal y eso van dos vías. Por el lado de los ingresos, con lo cual estamos de acuerdo con algunas albedades. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con el impuesto a las pensiones complementarias y a las pensiones también voluntarias. Me parece que eso es castigar el ahorro. Tampoco estamos de acuerdo con que se tenga un doble pago cuando se realizan precisamente compras con tarjeta de crédito internacionalmente. Entonces, que se pague allá y que aquí venga a pagarse, esperando que tributación lo devuelva cuando San Juan baje el dedo porque uno no sabe en qué momento lo va a devolver. Me parece que esas cosas hay que pulirlas. Ya para ir concluyendo este contacto informativo, les contamos nada más que en el caso del traspaso de poderes que se realizará en Costa Rica el próximo 8 de mayo se realizará precisamente en la Plaza de la Democracia, una plaza ubicada en el centro de San José. Promete hacer un traspaso bastante austero y donde el presidente Carlos Alvarado también promete caminar entre los costarricenses en una transitada avenida de la capital de este país centroamericano. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Bueno, sin duda alguna son muchos los retos que enfrentará la próxima administración en Costa Rica que pues ya la legislativa asumirá el primero de mayo y pues el ejecutivo asumirá el 8 de mayo. Y aquí en CB24 tendrá todos los detalles de este traspaso de poderes. Vamos a la pausa. En breve más. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.